En la Ketch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.36.3.1, Kim 230, Perro Solar Blanco. Afirmación diaria. Yo pulso con el fin de amar. Realizando la lealtad. Sello el proceso del corazón. Con el tono solar de la intención me guía el poder de la muerte. Sello solar del perro. Amar. Lealtad. Corazón. Cerebro mamífero. Vida emocional. Guía y principio de lealtad. Fidelidad que da fortaleza en el viaje espiritual. Tono solar. Pulsar. Realizar. Intención. La torre solar formaliza la acción. Pregúntate, ¿cómo alcanzo el propósito? Ahora siente las cualidades mágicas del número 9. Los 9 portales o aberturas en el cuerpo. 9 es el número de los 9 señores del tiempo y del destino. Volontiku. El cuadrado mágico de 9 fue la primera forma del cuadrado mágico. Todas las filas suman 15. Cualquier múltiplo de 9 suma 9 y es divisible por 9, que es una función del 3. La mayoría de los números que tienen la capacidad de ser recombinantes, tales como el recíproco recombinante puro del 7, 142857, como hemos visto, son también múltiplos de 9. El recíproco de 7, 142857, es un número mágico y cíclico, que es divisible por 9 y 3, ley del 7 y ley del 3. El principio dinámico del universo está moviéndose realmente a través del 9. Arquetipo galáctico. El compasivo. El compasivo, también conocido como el pacificador, el portador de las enseñanzas del corazón, la lealtad divina, perro blanco, poder del amor, corazón. El amor cósmico es el poder del compasivo. Realizar el sueño más profundo del soñador es el corazón del amor universal del compasivo. La lealtad del compasivo es su amor por todos los seres. La elegancia del artista despierta el amor del compasivo. Desde la sanadora, el compasivo aprende el poder sanador del amor. El compasivo también es conocido como bodhisattva, el que promete iluminar a todos los seres a despertar su poder de compasión universal. El compasivo toma muchas formas y trabaja de innumerables maneras. Ningún acto es insignificante o nimio para el compasivo si con ello mejora una situación para otro ser sintiente. Dar sin recibir y amar sin ser amado es la ética del compasivo. Sendero 9. El arte despierta el amor. Heptada 9. Roja. El conocimiento inicia la visión. Luna 3. El poder del amor evoluciona en el poder de la profecía. Afirmación Dali. Mi padre es la conciencia intrínseca. Yo siento el calor. Luna 3. Día 1. Cuando tu mente está en la cuarta dimensión, las posibilidades son infinitas. 52 preceptos de la historia cósmica. Quinto 130. Precepto 22. El propósito de la creación del ser humano es crear un medio altamente evolucionado y complejo para que no solo actúe como un vehículo de la inteligencia cósmica, sino como un conducto para la conciencia y el espíritu en constante evolución. Heptada 9. Precepto 9. La historia cósmica es el nivel más elevado de información y comprensión, por lo que la historia previa queda subordinada, transformada y rehecha. Postulado de la dinámica del tiempo. Perro solar blanco. No puede haber un reordenamiento armónico del orden sincrónico que no se traduzca en un aumento de mejor estética integral. TE es igual a arte. Define todos los procesos de reordenamiento armónico como actividades de la RAP, Red de Arte Planetario. 260 llaves al sincronotrón. 10.9. El circuito 6 contiene 40 unidades. Es el circuito interior de la unidad exterior. Coordina el consciente cósmico del cuerpo de luz de sexta dimensión y transfiere la información PES. Percepción extrasensorial. Arquetipos. Inocente y vidente. Entra en el consejo jupiteriano del florecimiento creativo. Yo soy uno con la tierra. La tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In la Ketch.